A 24 en Mission A 24 en Mission, el estruendo de un disparo rompe el alba. Un hombre pájaro surfea sobre la niebla matinal, mientras duermen los ciclistas y la calle se relaja bajo un manto de basura. ¡Qué dulzura! ¡Qué proeza! ¡Qué soltura tiene el verbo al despertar! Vasos llenos de los néctares del tiempo, que revientan como olas al contacto con un crimen pasional. A 24 en Mission A 24 en Mission es la esquina en que los vientos son aullidos, el sol un viejo lamparón que vierte un débil haz de luz sobre rostros de edificios carcomidos por nostalgia y entropía. Son hormigas los transeuntes, son moléculas de pan, somos héroes y demonios en el caos vehicular, simples almas sin iglesia, simples cielos sin bondad. A 24 en Mission A 24 en Mission hay cafés, tiendas, bullicio. Una señora va deprisa, dejó a los niños en la escuela, los frijoles en la lumbre y a su madre en Nicaragua. Soledad, será su nombre, le dijeron al partir, no lo ha olvidado. El invierno fue pesado, el trabajo muy mediocre, Soledad anda deprisa con la bolsa del mandado, rebosante de sabores surrealistas que le borran de amargura el paladar. A 24 en Mission A 24 en Mission hubo un joven que esperando envejeció, hubo un loco que quería volverse loco, hubo un tiempo de bonanzas y desfiles de lowriders, lo que el viento se llevó, hubo misas, fratricidios, esporádicos veranos y uno que otro rey salvaje, hubo luchas de titanes, una amiga que sembró en la cero puestas en Pazúchil, hubo más de dos tragedias que cimbraron los cimientos de mi alma, hubo, hubo mucho humo que cubrió nuestra conciencia y no supimos qué pensar A 24 en Mission A 24 en Mission se confunden inmigrantes con marcianos, marionetas con payasos, los demorrepublicanos, sus mentiras, sus promesas, los halagos y el silencio, un amarre de intereses, de política barata contra pobres, contra correligionarios, confusión de ideologías con parodias, de parodias con canciones, de virtudes con traiciones, de fricciones con coitos, viles cuervos sobrevuelan la azoteada deschavetada de la triste raza humana, A 24 en Mission A 24 en Mission arribamos desde orígenes distintos, de maneras diferentes, desde cruzar los desiertos hasta ver los pies sangrar, hasta volar desde Europa o llegar en tren del norte en un viaje de cristal, unos llegan caminando y se encuentran con que no es lo que esperaban, otros siguen los instintos masoquistas, las sirenas de ambulancias, otros perdieron la pista, la moral, los fundamentos, A 24 en Mission A 24 en Mission transexuales, pordioseros, activistas, protestantes, jornaleros, periodistas, policías, hipsters, hackers, músicos, hierberos, nos mezclamos con un dejo de impaciencia, con un grado de emoción, nos amamos como perros, como ángeles, transfugas, desnudamos los instintos, congelamos los prejuicios, aquí todos somos verdes, piel de arena, luz de luna, A 24 en Mission A 24 en Mission cada día es un desfile, un festival, un carnaval, una fiesta, un circo, un sueño, una protesta, y un reflejo de la bolsa de valores, me refiero a los valores inherentes, al espíritu de lucha, por los sueños que se escapan, cada tarde le encendemos una vela a la esperanza, le inventamos nuevos cuentos al verdugo que nos busca, y encontramos el atajo que nos saca del vacío existencial, A 24 en Mission. A 24 en Mission, tú te opones a la guerra, yo te apuesto a que ganamos, nos gritamos, nos odiamos como solo un par de hermanos, nos peleamos, pido paz, y tú declaras que no hay paz si no matamos, nos matamos y alcanzamos una paz no terrenal, revivimos, reescribimos los acuerdos de protesta, debatimos otra vez, cómo detener al monstruo, y volvemos a empezar A 24 en Mission. A 24 en Mission, nadie paga sus impuestos si son para armar soldados, nadie quiere reelección si no hay legalización, nos casamos por amor, por derecho, y no importan los decretos, aquí las leyes son cosas que generan desconfianza, cada ticket es un robo a mano armada, que se quite la pistola el policía, y verá que yo no le firmo nada, A 24 en Mission. A 24 en Mission, los susurros de tristeza van de cabeza en cabeza, gente que perdió el trabajo, la razón, la fortaleza, el martillo de los bancos destruyendo nuestra fuerza, una horda de estudiantes se declara en rebeldía, una tribu de maestros sale en busca de justicia, sin trabajo y sin escuela, ¿qué le espera a California? A 24 en Mission. A 24 en Mission dibujamos un mural de mil colores con el barrio en que soñamos, incluyendo cada verso que se ha escrito con el sudor de las manos, con la sangre de los cuellos que se anudan con el vino y la cerveza, con la tinta de las plumas de las alas de un ave en extinción, que nos pasea por rincones aislados que ningún espectador ha imaginado, nos mofamos de los yupis, de los neocapitalistas, de los globalizadores, a 24 en Mission. A 24 en Mission nos veríamos una tarde en que saldrías del subterráneo y me pregunto qué ocurrió, si cambiaste de opinión o olvidaste nuestra cita, o me atropelló un camión cuando venía en el camino dejándome aquí embarrado, a las puertas del infierno que todos llevamos dentro y que se llama desamor. Oh, dolor de ser humano, de sentir el pecho roto, la fe ciega, el ego herido, los lagartos que me muerden las entrañas, unos pies desorientados, a 24 en Mission. A 24 en Mission, una vida es un milagro, un milagro, un buen poema, los poetas, unos niños con miradas que reinventan, cada gesto, cada mueca, cada guiño, parpadeos e impaciencias, una hermosa algarabía dominical nos inunda de una calma inesperada, los olores vuelan lejos, el antojo es un destino manifiesto que sacude el apetito, cualquier fecha es un ritual, un buen motivo para estar agradecidos con la vida a 24 en Mission. ¡Gracias!